¿Por qué AMLO ya no lee Proceso? Desde que Julio Scherer falleció, Andrés Manuel López Obrador ya no lee la revista Proceso y mucho menos cree que el semanario represente a un agente de cambio social. La declaración del mandatario salpicó chispas en las redes sociales y diversos medios de comunicación, comenzando por el propio Proceso, se tomaron muy a pecho las palabras del presidente. Andrés Manuel López Obrador aseguró que Proceso no se portó bien con el gobierno que él encabeza, pero sin duda lo que más caló a los reporteros que se dieron cita en la mañanera fue que les pidiera definir tomar partido y no esconder sus posturas políticas. Todo sucedió cuando el reportero del semanario, Artur Rodríguez, le cuestionó a López Obrador la operación de compra-venta de Fertinal del sexenio pasado, el reportaje principal que Proceso presume en su portada esta semana sobre la probable implicación de Ricardo Salinas Pliego en operaciones relacionadas con la empresa Fertinal. Ante la respuesta del mandatario, el reportero le insistió que no es papel de los medios portarse bien con nadie. No, pero estamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones, replicó el morenista. Invitándolo con sus comentarios a seguir el ejemplo de los hermanos Flores Magón y Francisco Zarco. Es muy cómodo decir yo soy independiente o decir que el periodismo no debe tomar partido o apostar a la transformación. Es analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla. Es editorializar para afectar las transformaciones, agregó el mandatario. Antes de soltar las palabras que irritaron aún más al reportero, López Obrador comentó que salvo honrosas excepciones, la prensa se pasó de noche el periodo neoliberal, todo el periodo de saqueo, de pillaje y guardaron un silencio cómplice. También señaló que hubo periodistas que sufrieron persecución y censura, como el caso de José Gutiérrez Vivo, a quien desterraron. Se tuvo que ir, le dieron un asilo político y ahora vive en una situación, no debería decirlo por él, pero muy lamentable, víctima de la represión del régimen pasado, no sólo del pasado gobierno. Más atrás, cuando el intercambio de preguntas y respuestas había llegado a un punto álgido, el mandatario optó por recordar el trabajo del fundador de Proceso, Julio Scherer, y cerrar la conversación. Editorializa para conservar, no para transformar, o sea, ¿qué es lo que se ha hecho en el caso de Proceso? Mucho en ese sentido. Por eso, lo leo poco ya, desde que falleció don Julio Scherer, al que admiraba mucho. Pero ese es otro asunto. Qué bueno que podamos debatir así, añadió. Ante la declaración de AMLO, las reacciones no se hicieron esperar. Álvaro Delgado, también reportero de Proceso, tuiteó lo siguiente. El reproche de López Obrador a la revista Proceso, por no ser un medio incondicional a él, no se ha portado bien con nosotros, es en realidad un homenaje al periodismo independiente que practicamos. Aquí no hay equívocos. Ante el poder, contra el poder, pero no con el poder. Sin embargo, un usuario de Twitter le respondió al periodista con otro tuit que le recuerda el matrimonio entre María Scherer, hija del fundador de Proceso, con Juan Ignacio Zavala, primo de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala. Arroba Alemar 5S. Ay, ya es ridículo esto. Proceso, hoy no es lo mismo que fue con don Julio Scherer, y él y otros grandes le dieron prestigio. Lo encumbraron. Hoy Proceso, apesta a conservadurismo. Otro usuario de Twitter comentó, Arroba Mondragón 002. No mames, el hermano de Margarita Zavala es el esposo de la hija de Scherer. ¿Cuál independencia? ¿Cuál objetividad? Son lacayos del espurio y les carcome la falta de chayote. Seguramente han aumentado su cantidad de lectores. Al corte de la edición, el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, no había respondido la supuesta afrenta del mandatario. Su último tuit lo compartió este domingo para anunciar la portada del más reciente número, Arroba RR Rodríguez SC. Ricardo Salinas tendría que estar en el ojo de la fiscalía. ¿O es intocable? No te pierdas la revista Proceso. Fuentes allegadas a Proceso mencionan que el semanario no vive uno de los mejores momentos en materia económica y la revista estaría por abandonar el impreso para migrar por completo a una edición digital. Señala que en los últimos tres años la empresa ha hecho recortes de personal para cubrir los gastos de su nómina. En la capital es poco conocido que Proceso tuvo una edición en Jalisco, comandada por el periodista Felipe Cobian Rosales, un suplemento que sobrevivió poco, más de una década hasta que la dirección que encabeza Rodríguez Castañeda decidió cerrarlo en agosto de 2017, argumentando inviabilidad financiera. Lo que no se dijo es que el cierre de Proceso Jalisco, como se llamaba la edición, fue brutal, salvo algunas excepciones, para los reporteros y colaboradores que ahí escribieron, pues no solo se quedaron sin empleo, sino que además dejó huérfana a la sociedad tapatía del periodismo crítico que ejercían estos. Según lo comentado en ese entonces por algunos de los colaboradores de Proceso Jalisco, el cierre de la edición jalisciense les tomó por sorpresa, pues ningún ejecutivo, comenzado por Rodríguez Castañeda, se ofreció a dar explicaciones de forma anticipada, quizás para evitar una demanda de orden laboral. Cuando hizo el anuncio de cierre vía telefónica, Rodríguez Castañeda prometió indemnizar al 100% a Alberto Osorio Méndez, uno de los dos últimos periodistas que quedaban en la edición Jalisco. Sin embargo, en lugar de hacer el depósito en la cuenta del periodista y analista político, el directivo turnó el caso al subdirector administrativo de Proceso Alejandro Rivera para impedir que se expidiera el cheque de indemnización. A casi tres años del cierre de la edición Jalisco, el periodista Osorio Méndez aún no cobra su liquidación y pelea por ella ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sobre el cierre de Proceso Jalisco existen pocas referencias, sin embargo, el ex reportero Jorge Covarrubias, quien trabajó en ese suplemento, se dio a la tarea de develar algunos de los entresijos del semanario en un extenso artículo que publicó en el portal Reverso. Informó Mista El Político, nos vemos en el siguiente video.